Muy buenas, estimados amigos de México, allá de la zona de Acatlán, en México. Voy a estar presente en una gran inauguración de una muestra de arte costarricense que se titula Coleccionistas de Historias. Estaremos allá inaugurando junto con otros grandísimos 17 artistas de Costa Rica. Sería esa inauguración el primero de marzo a las 5 y 30 de la tarde en la Sala de Arte Javier Barrios Barros Sierra. Esa exposición va a estar ahí durante todo el mes de marzo y parte de abril. Me gustaría que pudieran asistir. Yo estoy participando con una obra que ha dado mucho de qué hablar que se llama La Iña de Columpio Incierto y otra obra también que ha dado mucho de qué hablar que se llama Arco Retorcido. Esas dos obras estarán allí en esa exposición y me gustaría que si asisten pudiéramos compartir un ratito y conversar sobre esas obras que ya las he mostrado mucho en mis redes sociales.